Aquí en la mañana de Libertador, la legisladora del Frente de Todos, Liliana Paponet, ha desarrollado una propuesta que plantea que Mendoza adhiera al programa de protección al personal de salud ante la pandemia. Esto ya ha estado ocurriendo en otras provincias, queremos saber de qué manera propone la diputada provincial que se gestione acá en la provincia de Mendoza. ¿Cómo le va, Paponet? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, un placer que podamos dialogar y que nos cuente acerca de esta propuesta de todo el personal de salud, que bueno, es quien está, son quienes están al frente de la lucha en este momento. Sí, la verdad que son hoy los que están en la primera línea de batalla. Yo creo que ha merecido un reconocimiento y merece un reconocimiento de todos los poderes políticos como también de toda la sociedad en su conjunto. Esta ley, que también es llamada Ley Silvio, en homenaje al primer agente de salud que perdió su vida en el marco de la lucha contra el coronavirus, la verdad que es algo excepcional que nos ha atraído a nosotros como provincia, pero también a todo el mundo. Y la verdad es que lo que propone esta ley es crear un programa para prevenir el contagio del conjunto del personal que trabaja o que realiza funciones en establecimientos de salud de gestión público-privada entre los trabajadores, las trabajadoras y también voluntarios y voluntarias que están prestando servicios esenciales desde la primera hora. Impulsa procedimientos que tienen que ver con el cuidado en el trabajo y acompañar a cada uno de los trabajadores con entrenamiento, capacitación, obviamente en el uso adecuado de elementos de protección para mitigar el contagio. Pero acá también lo importante es que busca aportar una herramienta a todo lo que hoy se está haciendo en la provincia para que ayuden al tratamiento, crea un registro y un seguimiento del estado de salud de ellos, no solamente del personal, doctores, enfermeros, sino también de cualquier persona que esté trabajando en estos establecimientos. Y por qué entendemos que es necesaria, si bien esta ley, como usted dijo, ya se han adherido varias provincias, esta ley se sancionó en mayo y recién se reglamentó hace unos días, nosotros creemos que todos los esfuerzos que nosotros hagamos para proteger a nuestro personal de salud que están en la primera línea son necesarios. Y lo que pretendemos dar con esta ley es un fuerte sustento técnico para proteger a ese recurso humano. Nosotros entendemos que como Estado tenemos que tener o tenemos que tomar todos los recaudos necesarios para salvaguardar su vida y la de los seres queridos. Yo estaba leyendo anoche que ya durante un mes ya han perdido la vida cuatro enfermeros, que es gravísimo, es gravísimo cualquier vida, pero también es grave y nosotros tenemos que maximizar los esfuerzos y tener como objetivo principal acompañar y proteger a nuestro personal de salud, que esa hoy debe ser nuestra prioridad. Diputada, y en cuanto al dinero que se requiera, digo, para todo el acompañamiento desde lo técnico, en el marco de la emergencia, ¿hay posibilidades de contar con ese dinero, con esos recursos para ese acompañamiento que se requiere? La Nación ha brindado y brinda, ustedes saben bien que la Nación en función de la provincia que va necesitando le va ayudando de acuerdo a su situación crítica. Debería estar el dinero, debería pedirlo, debería pedirlo, porque en la misma ley te dice que las provincias adhieran a esto. Entonces yo creo que es fundamental, hoy es fundamental contar con información que sea con los mismos criterios y que vayan con el mismo objetivo, que sería proteger o maximizar los esfuerzos que tenemos que tener todos en función de poder cuidar a nuestro personal de salud. Desde la Nación se ha brindado dinero para proteger o para armar el sistema sanitario, así que seguramente una vez adhiriéndose, por ahí el personal puede contar, el personal de salud puede contar, que es uno de los reclamos que siempre tenemos, que por ahí no cuenta con la protección adecuada. Es verdad, claro. Así que nosotros maximizamos y queremos ir ahí, queremos maximizar todos los esfuerzos y que si la provincia tiene que pedir a la Nación que sea lo suficiente y bueno, que lo haga en función y con el objetivo de esto de acompañar y proteger y maximizar la seguridad de nuestro personal de salud, que son los, como usted dijo, que están desde la primera hora. Por lo que estoy interpretando entonces es una cuestión de gestión, ojalá que se pueda hacer lo antes posible, diputada. Ojalá que atiendan a esta propuesta que usted está presentando. ¿Cómo es el proceso de esta propuesta ahora? Esta propuesta se presentó en el proyecto de ley, va a comisión, así que esperemos y creemos que por ahí tenga la venia del oficialismo como para poder brindarle esto, que nosotros, a ver, para nada queremos ir en detrimento de las medidas que está tomando la provincia, sino todo lo contrario, es fortalecer los esfuerzos para esto, para, como dije y lo sigo repitiendo porque me parece que es importante que todos, que en esto no haya oposición o no haya oficialismo y que en esto tenemos que estar todos unidos en fin y en función de nuestro personal de salud. Claro, imagino, diputada, consenso, ¿no? Estamos hablando de la vida de los profesionales de salud, aquellos que están permanentemente al cuidado de todos nosotros. Que atienden a todos sin color político. Y en el tratamiento tendría que ser rápido y consenso a la espera de ayuda, ¿no? A la espera de ayuda porque la verdad que en este tema, y bueno, hay algunos temas que tenemos que dejar y hoy principalmente en este momento, en esta pandemia que nos ha sorprendido, ya lo dije, no solamente a la provincia, sino a la Argentina y a todo el mundo, tenemos que dejar las mezquindades políticas para otro tiempo. Claro que sí. Si se quiere, y ponernos a trabajar en conjunto y todos juntos para el reconocimiento de este personal que, bueno, que aprovecho. Y les mando un fuerte abrazo y decirles gracias por todo lo que están haciendo, por nosotros y por ellos mismos, porque están dejando su familia, por estar, como bien se dice, en la trinchera, tratando de hacer que nuestro sistema de salud funcione de la manera que funciona, pero entendemos que necesitan los recursos necesarios y necesitan toda la protección necesaria para evitar el contagio de ellos y de sus seres queridos, ¿no? Y que la política sanitaria sea prioritaria, ¿no? Sea prioritaria, exactamente. Me parece que hoy debemos ir a ese objetivo. Hoy está en juego la salud, no solamente de ellos, sino la de toda la sociedad. Y ellos son los que están haciendo mucho por nosotros. Diputada, gracias por charlar con nosotros, por darnos parte de su tiempo y por compartir la información con nuestra audiencia. Muy amable. No, por favor, gracias por el espacio. Que tenga una linda jornada. Igualmente. Nos vemos. Gracias. La legisladora del Frente de Todos, Liliana Paponete, dialogando con La Mañana de Libertador.